La visita del director de la CARDER, pues porque es un hombre que tiene mucha sensibilidad, transparente, con una hoja de vida muy brillante, llegó nuevo a la corporación, lo invitamos por intervención de las comunidades para resolver el problema ambiental de la cuenca del río Barbas, Cestillal y tratar el problema de las matrículas del agua que están congeladas para ver cómo se descongelan y se le ayuda a la comunidad. Bueno, la idea de la visita del señor director de la CARDER hoy, el doctor Leandro Jaramillo, consiste en que determináramos varios problemas ambientales y potencialidades del corregimiento de Arabia. Es una invitación respetuosa que hicimos desde la Junta Administradora local y desde los líderes del corregimiento, para que como autoridad ambiental nos ayude a impulsar unos proyectos que tenemos en la región, pese a que la ubicación estratégica que tenemos nos comunica directamente con el departamento del Quindío, con el departamento del Valle y con base a ello debemos trabajar unos proyectos para motivar en toda esta región, a partir de la conservación de las cuencas del río Barbas, Cestillal y desde luego del área protegida Barbas Bremen. En ese sentido planteamos muchas inquietudes, planteamos muchas necesidades en materia ambiental de la comunidad, se comprometió en gran medida con todo este sector del corregimiento de Arabia para propiciar mejores condiciones ambientales y además para hacer unas obras en concreto que desde la corporación nos piensan ayudar a ejecutar. Estamos en este momento terminando reunión con la comunidad de Arabia, estuvimos con líderes comunitarios de acueductos, líderes barriales, y las principales temáticas que se tocaron y que hay que destacar son las preocupaciones que tiene la comunidad en torno al agua. Primero hay unos niveles de agotamiento en las diferentes fuentes hídricas que tienen algunos soportes técnicos, pero la comunidad también está pidiendo que se haga revisión de estos estudios y vamos a hacer revisión entonces de la información que se tomó inicialmente. Hay necesidades grandes en cuanto a demarcación de zonas forestales protectoras, hacer algunas reglamentaciones de uso, revisar también problemas de residuos sólidos en sitios como San Carlos, que son constantemente visitados por actividades turísticas. Entonces el compromiso es empezar a revisar estas diferentes temáticas y a brindarles soluciones, algunas ya se han planteado con ellos. Esperamos volver en los próximos días para concretar entonces qué vamos a hacer con las comunidades, aquí específicamente en el corregimiento de Arabia. Gracias por ver el video.